El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí Si me cura el caballo, don Erreguerena le juro a parcero Cuando venga pa'l pueblo le elijo y le traigo el más lindo cordero Un agambre de púas, la noche ni un trueno causó la bichera Dos colmillos de acero mordieron la pata derecha trasera Le dejaron las moscas de más de gusano las horas contadas Y yo sé que usted sabe de antiguas palabras queridas juradas El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Quiera Dios que le quede con fe y oración en la pata curada Que a esas patas le debo la vida de un mozo con chinas robada Con el zulti de tiro en la luna novena que el rancho alumbraba Me acerco a la comadre pa' que el juicito sanito llegara Mire como lo quiero que si me muriera con él yo me muero Es que pingo como ese es tan noble y tan bueno no hay dos compañeros El papel arrugado tiene el vasco anotado cuanta señas le vi Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí Al vallito richao pobrecito ha quedado a dos leguas de aquí Gracias por ver el video.